para comentar ya la columna del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenos días. Bueno, bien. Muy bien, con frío. Un poco fresco, ¿no? Un poco fresco. Bueno. La Feria Agroecológica de Río Ceballos, feria que se encuentra todos los días sábados, a partir de las 10 de la mañana aproximadamente, en la Avenida San Martín, en el Club de Caza y Pesca, y que, bueno, trae distintos productos, en los cuales nosotros también hemos participado ya de distintos sorteos, hemos realizado distintos sorteos, pero, bueno, vamos a empezar a detallar en estas columnas un poco qué trae la feria, qué se desarrolla en la feria, cuáles son las cosas interesantes que hay en la feria, porque, bueno, hay muchas personas que están trabajando con lo que es una, bueno, una forma también de una economía familiar, una economía que tiene que ver con una forma alternativa, quizás se puede decir, de distintos productos que van a estar llevando vos, amigo oyente, amigo oyente, a tu casa y que podés adquirirlos ahí. Así que, bueno, les damos la bienvenida y ustedes dirán con qué empezamos, en esta primera columna, ¿no? Buen día a todos. Ahí está. Bueno, podríamos empezar hoy como abarcar este tema de la agroecología, a contar un poco de qué se trata, desde el ser humano hasta el campo, ¿no? Todo lo que implica, lo que es el mercado y los alimentos que nos ofrece el mercado, como también nos ata eso, nos atan las etiquetas y muchos mitos, ¿no?, que hay sobre la alimentación. También es sobre la cosmética, ¿no? Y, bueno, como volviendo a un... a algo natural es la propuesta, ¿no? Volver a lo natural y a lo más puro. Bien. Y también, así, nos parecía interesante compartir con ustedes, a veces hay como mucha desinformación en cuanto a realmente el proceso de agroindustrialización, de lo que... todo lo que conlleva para que llegue ese paquetito de galletas envuelto en plástico. Sí, bueno, uno desconoce muchas veces ese proceso, ¿no?, de dónde viene, cómo llegó ahí, a ese stand, a esa muestra. Hoy traje así como para compartir brevemente algunos datos de la FAO y de... que son científicos, digamos, que el sector, digamos, de la cadena agroindustrial utiliza el 75% de los recursos agropecuarios del mundo para producir alimentos y solo provee comida al 30% de la población mundial. Sin embargo, produce toneladas y toneladas de alimento. Entonces, ¿a dónde va a parar esa comida? A veces uno no se lo pregunta. Bueno, por ejemplo, un 44% es alimento para ganado. Un 9% es combustible que se utiliza en los campos. Un 15% se va perdiendo en el transporte de los alimentos de una zona a otra. Y un 8% termina en la basura de lo que comemos y los residuos. Entonces, solo el 24% llega a la gente. Esto, bueno, son porcentajes de lo que se explota, de los recursos que hay, digamos. Exactamente. Y, sin embargo, el 70% de la producción de alimentos es generada por la red campesina alimentaria y lo producen con menos del 25% de los recursos de agua, de suelo y de combustible. Bueno, evidentemente ahí hay una gran diferencia a la hora de industrializar, digamos, los productos o de llevarlos a las góndolas o a las exposiciones por, bueno, distintos procesos que se realizan y en los cuales, bueno, vemos que evidentemente hay una forma mucho más sana de hacerlo, ¿no? que no implique tanto desarrollo industrial, quizás. Y evidentemente también ya estamos como en un punto así en el que o todos tomamos un poquito de conciencia o esto. Claro. O sea, nada, en los últimos 50 años con la industrialización hemos hecho un desastre en el planeta. Sin embargo, todo el resto de la humanidad estuvo viviendo de una manera con la agricultura familiar. Entonces, como que la propuesta es esa, es volver a esa agricultura familiar y, o sea, lo que apuntamos como a consumir local. Dejar, ¿viste? Hay muchas redes, está bien con la globalización y todo lo que nos invita, pero es volver a lo local, a fortalecer los comercios dentro de la comunidad, ¿no? Y la comunidad con la feria, ¿cómo se comporta, no? Si bien, podríamos decir entonces que la feria está dedicada o destinada a nuestra localidad o a lo que es este corredor pequeño de sierras chicas, vamos a decirlo así, porque sabemos que hay ferias en otros lugares, como bien decís, conectadas, pero bueno, ¿cómo se comporta el público, el consumidor de acá de Río Ceballos? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo notan? ¿Tiene conciencia de esto? ¿Creen que les llega este mensaje? Es muy interesante, muy interesante el público que se acerca también, porque viene en búsqueda de una alimentación así y también que en la feria es un espacio de mucha información, de transmitir conocimientos, de transmitir desde la semilla hasta el producto hecho, ¿no? Hay muchas cosas y tenés el mismísimo productor en el puesto o si no un intermediario del productor que te puede contar de dónde viene, cómo se hace, y eso está re bueno y es despertar una conciencia de lo que nos alimentamos, ¿no? Que sí, es re fácil ir al supermercado, agarrar la góndola, leer las etiquetas, me gusta, me gusta o no me gusta el gusto, que siempre son químicos los gustos y agarro y bueno, llevo como, 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 como. Y algo que no es menor es lo que deja también como residuo, ¿no? La cantidad de cosas plásticas que vienen en la bandeja cuando compramos la bolsa de plástico, bueno, muchas, sí, es ingerible, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí en la feria trabajamos también por esas alternativas de pacaquín, digo yo, ¿no? A veces se puede y a veces no se puede según el producto, porque el tema de los conservantes, ¿no? de conservar la limpieza, que bueno, no hay que olvidar hacer nada, hay que ofrecer productos bien informados, bien rotulados, bueno, todo eso también. Igual siempre está la propuesta de, bueno, que lleven la bolsa de compras y yo tengo muchos clientes que me llevan su tupper, yo produjo terminados agroecológicos y me llevan su tupper y yo directamente en vez de hacer la bandeja de plástica envuelta en film, le pongo lo que quieran. Ah, qué bueno eso, está bueno. O las tartas, viste, lo que sea. Está bueno. Y ahora, digo, pensando en esto de cuidar un poco más el medio ambiente, desde la feria, esto decimos, tenemos los productores que hacen el mismo producto y también algunos intermediarios, pero, y bien decías vos, Lili, un poco de información está ahí, ¿no? Sí. Creo que es también un poco de lo que tiene el espacio, ¿no? De que uno se puede nutrir de eso. El conocimiento. ¿Cómo, cómo hacen para para categorizar, digamos, los lugares donde están la gente o cómo se reúnen los productores? ¿Cómo, cómo nos organizamos? ¿Cómo lo organizan eso? Bueno, nosotros nos organizamos en asambleas mensuales como grupo, una vez al mes nos juntamos a charlar y a debatir sobre distintos temas que van surgiendo. Y dentro de este grupo que ya hoy somos más de 50 productores, es algo hermoso, arrancamos siendo 13. Mirá, claro. Y hemos hecho bases de admisión y todo el tiempo vamos ahí como viendo cuál es el límite, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta, bueno, un montón de aspectos. Entonces, tenemos distintas admisiones de alimentos, de cosméticas y en base a eso hacemos bases en donde, bueno, eso, vamos poniendo qué se permite, qué no, tratando siempre de ser flexibles acompañando esa transición, pero a la vez no perder el eje de la agroecología. Y en eso, bueno, uno agroecología piensa, a ver, digo, ¿son solo alimentos? No, 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 no hay cosmética natural, hay productos de limpieza, jabones naturales, que el agua se puede usar para regar las plantas, por ejemplo, encima lavar re bien la ropa, el jabón, bueno, y hay un montón de cosas, semillas, bueno, de alimentos, de lo que quieras. En realidad, es como la agroecología es una ciencia, se la puede considerar una ciencia nueva, que surge a partir de los 90, después de esta cuestión de la revolución verde con la socialización y todo este modelo, surgen como estas alternativas y la agroecología no solo contempla la alimentación, sino es como un modo de vida que está vinculado a una ética, a un respeto por el medio ambiente, a un consumo consciente, un comercio justo, eso es la agroecología, como que incluye muchas aristas y no va de derecho al alimento, sino es una conciencia en donde somos comunidad con el medio ambiente, ¿no? Claro, quizás eso, la familiarización de la palabra con lo que uno piensa, en la agroecología, así la huerta y se queda ahí nomás, ¿no? Por eso también está buena la aclaración de que... Es que es más profundo, ¿viste? Uno queda en esa superficie cuando va entrando a detalle a la historia, a los procesos, es como guau, bueno, te invita a mucho. Qué bueno, buenísimo. ¿Qué más nos pueden contar sobre la feria? ¿Qué más pueden presentar en esta primera columna de la Feria Agroecológica de Río Ceballos aquí en Buenavista Radio? Bueno, estaría buenísimo que Lizy cuente su producción de brotes. Bien. Bueno, son los brotes de las semillas, es un alimento vivo, bueno, que ella nos va a contar mejor. Así que, bueno, bien, bien. Bueno, yo tengo un emprendimiento que se llama Naturaleza Prístina, que me dedico, comencé dedicándome a producir germinados orgánicos. ¿Por qué orgánicos? La semilla, digamos, tiene un valor nutricional, pongámosle de 10, cuando una semilla se activa en agua, ese valor nutricional se multiplica por 100 y cuando la semilla germina está multiplicado al 10.000, así es el mejor alimento con nutrientes que podemos conseguir. Una vez que la planta empiece a crecer, ya empieza a perder propiedades porque son las hojas, las raíces. Entonces, en ese germinado está todo el valor nutricional y lo que necesitamos, comiendo pequeños puñaditos. Y yo me dedico a producir esos germinados, germinados todas las semanas en casa, los hago a través de frascos de vidrio, hago de diversas variedades, alfalfa, rabanito, fenogreco, quinoa, porotomum, lentejas. Bueno, a mí me encanta ver ese proceso proceso de transformación de la semilla. Wow. También hago pasto de trigo, qué bueno que los germinados en sí poseen mucho hierro, vitamina B, vitamina A, vitamina C, transforman, hacen disminuir las azúcares de la sangre, pero personas con diabetes, con colesterol, con problemas de tiroides, con reuma, artritis, son bárbaros, así es como una gran fuente de alimento. Claro, claro, bueno, nosotros aquí en la radio tenemos la columna de la nutricionista también y hemos hecho también programas sobre las semillas y bueno, lo interesante es esto, cómo se activan con el agua, ¿no? Sí. Y uno por ahí tiene esto, ¿no? Que dice, bueno, el brotecito de soja, que es lo que más conoce, o el brote de la lenteja, que yo por lo menos hasta ahí llego, digamos, ¿no? Pero mirá que interesante. Y otra cosa que decías también a la hora de entregarlos al cliente, bueno, al consumidor, esto de que la gente va y puede también... Hay que explicarle todo. Eso, ¿no? Eso. En cada cliente hay que explicar qué es y de qué se trata. Yo, por ejemplo, brotes de soja no hago, hago de porotomún, que es un primo hermano, digamos, de la soja, pero bueno, yo no consigo, es difícil conseguir una semilla agroecológica para empezar y la importancia de la semilla que sea agroecológica por el valor nutricional. Una semilla está fumigada y que vos la haces brote, te estás comiendo el veneno. Ah, 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 ah. Entonces, es un detalle así sumamente importante y la gente, bueno, no lo desconoce. Sí. Sí, muchas veces esas semillas también son híbridas, por lo tanto, tampoco se reproducen porque son semillas manipuladas. Ah, claro. Tenemos muy poca soja orgánica en el país, así agroecológica. Los chicos de Chacra Monteflores la hacen una sola vez al año. Ellos la producen y no pueden volverla a producir porque necesitan volver a abonar la tierra porque la soja es un cultivo que come los nutrientes mucho de la tierra. Por eso tampoco en la agroecología se usa mucho hacerlo. Y el nutriente sí es rica, tiene lindos nutrientes, pero hay muchos otros porotos que también lo tienen. Hay todo un mundo diferente. Hay una mitificación ahí con la soja y tiene que ver con este modelo, con Monsanto, Baderi, hasta ellos mismos han transformado la pirámide de la alimentación. Sí. Claro. Y es como la conocemos. Tal cual. Tal cual. Y bueno, pero también vemos que en algunos lugares se ha decidido, porque es una cuestión también política justamente, de evitar los agrotóxicos para las fumigaciones que tanto problema traen y se nota también ese cambio que hay muchas personas que han invertido en este modelo agroecológico y ha sido muy beneficioso para no campos chiquitos sino campos muy grandes, ¿no? Sí. ¿Cómo es algo que avanza? ¿Está ahí en lucha? ¿Están las grandes corporaciones que siempre van a meter su...? Es algo que está avanzando, que se está difundiendo y, o sea, yo lo que siento, como vos bien decías, es político, todo, es político, comer es un acto político y está buenísimo tomar conciencia de eso a la hora de elegir. Lo que haría falta realmente así para que esto funcione, que esto funcione en países de Europa, son políticas públicas que acompañen. Porque para pasarse de un cultivo transgénico a un cultivo agroecológico hay que invertir mucho. Y los resultados no se ven a corto plazo. Claro. Es decir, es acompañar un proceso en el que uno hace una inversión y no sabe qué puede pasar. Entonces, en ese lapso se necesitarían políticas públicas del Estado que acompañen eso. Sí, antes teníamos más políticas públicas, más técnicos en los campos, cuando cambia el... Sí, sí, sí. La situación... La presidencia... La situación política de un país determina eso también, ¿no? A la hora de alimentar a un país con un modelo o no, o implementar otros métodos, ¿no? Seguro. Lo importante y lo lindo que han resistido los convencidos y eso es lo bueno. Y sí siguen creciendo en pequeñas escalas, pero con un apoyo y una política pública sería mucho más fácil. Qué bueno, vamos a estar hablando sobre esto mucho, ¿no? Y vamos a tener invitados, por supuesto, invitadas, invitados a la mesa aquí, a la Buenadista Radio de distintos productores, ¿no? Ese es el compromiso que tenemos hasta fin de año, por lo menos. ¿Habrá? Sí, ¿no? ¿Será? Yo, mirá, yo siempre pienso que las columnas en la radio, si vas a hacer una columna semanal, son 50 en todo un año. Así que nos quedará un poco menos de 20, 25, que vamos a seguir, por supuesto, hasta el año que viene haciéndolo, pero bueno, es el compromiso que les ponemos para que puedan traernos también gente y conocer los distintos productos que se venden en la feria. Y a quienes están escuchando, por supuesto, la invitación para el sábado, a partir de las... 10, de 10 a 14, en el Club Casi Pesca, si llueve, estamos igual en el galpón al fondo, siempre estamos. Ah, está bueno, está bueno eso. También quería contar que dice si hace una mostaza casera muy buena, es su producto también, de la empresa prístina. Estamos dejando aquella mesa, vamos a dejar ahí libre para que empiecen a llegar los productos y de esa forma compartirlos, ¿no? Bueno, chicas, no sé si les queda algo más para esta columna, primer columna de la feria agroecológica, agradecerles, agradecerles por este espacio, bueno, a ustedes que nos permiten difundir este conocimiento y también agradecerles a todos los clientes, vos hace un rato hablabas, nos preguntabas sobre este público y la verdad que tenemos clientes que sábado a sábado nos acompañan y nos ayudan a sostener ese espacio, entonces sin ellos, bueno, no podríamos estar, así que gracias. Está buenísimo. Bueno, genial, nosotros vamos a hacer...